El R.A.P. Yo me voy pa'l purgatorio Te hago un recordatorio Yo soy como el Notorious B.A.P. Porque suenó más street En el frío escudo que acapella Yo lo hago y fumo hachís El mínimo one representa en el joven tour Mi R.A.P. de norte y de norte a sur De este a oeste Oeste es la peste Que te contrarreste Espera hermano que te toque conmigo y te deteste No tengo amigos, solo tengo conocidos Unos cuantos enemigos Y otros que apenas han sentido Las vidas, furia De esta mierda de un dragón Que es un político completo en improvisación Alce la voz Yo soy aquí el dios Y los dos puntos de la canción Del Mario 2 El mínimo one representando Aquí la Campiña Crew Esta mierda no se ve en YouTube No tiene actitud, cabrón Es dedicada para el joventud El mínimo ya vino el black Representando ya de norte a sur Ya de entramos el mínimo one representando Escucha que en esta mierda estamos improvisando Le estamos dando más de mil patadas Donde tú sabes que mis rimas hermano No se traban en batalla Yo soy un veterano Mi hermano Escucha que mi estilo viene más cotidiano Soy insano Y soy un marihuana Escucha que en esta mierda yo soy como un espartano No me trabo Pero a veces yo lo digo Escucha que esta mierda es un saludo a mi amigo Para todos los mendigos Allá en el joventud El mínimo one representando De norte a sur Yo tengo bluetooth Entiende que lo hago Improvisando hermano También me doy mis tragos Y esta mierda se trata de respeto Aquí representando con mi puto gueto La campiña de respeto Aquí lo tenemos Improvisando hermano Escucha que no los caemos El tiempo no se ni cuanto va Pero el mínimo rapeando aquí Siempre se quedará Y verá que nunca trabará Y podrá Dirá que en esta mierda hermano Te callará Por eso mierda yo a nadie aquí ayudo Simplemente hermano Esta mierda es un saludo En la campiña creo en la casa hermano En la campiña creo en la casa hermano En la campiña se representa de esquina a esquina Escucha que también se representa en la tarima En skate, en bike también en DJ La campiña hermano no la representan gays Escucha que somos aquí de respeto Se trata esta mierda porque esto es mi gueto Y le tiro un freestyle al que lo quiero ir Y cualquier culero que me quiera destruir Va a sentir la fiebra del macabro demonio Porque tú sabes que en esta mierda no hay matrimonio Yo tengo testimonio propio Pero improvisando hermano Yo si que sueno obvio Mi utopía es porquería Y aquí tenemos algo en común Fucking policía Hijo de puta Es que la neta eso se hace El mínimo rapeando calza con pase De frases, de frases A veces yo me quedo A veces tú sabes que ando bien pedo Bien choco, loroco Como me quieran decir Pero tú sabes que con la sonrisa Siempre va a fingir a mentir El big se queda Pero tú sabes hermano que mueva la moneda Ahí estaré representando donde sea Donde sea dice yeah Porque el mínimo rapea Vea Es que esta mierda ya nunca la crea Escucha que también de hermano nunca se perrea Esto es real Freestyle del gueto de la calle Improvisando pendejos No vamos a los bailes No cabrón No le hacemos al pop Ni al rap Ni al rock En esa mierda le ponemos stop El reggaeton Esto es hip hop Hijo de puta Y si que lo hacemos de corazón Es campeón Yo soy el cabrón Escucha hermano que aquí yo tengo el puto don Del micrófono Yo entono Improvisando Tú sabes que rompo la capa de ozono Escucha hermano que me dicen yeah Pero tú sabes que esta mierda se menea Porque el beat a veces suena un poco raro Pero tú sabes que aquí soy el cabrón Y me declaro Todavía no me siento bueno Pero yo tengo freno Hermano nadie me pone veneno Porque yo tengo la dosis de ensis Es la apocalipsis hermano Vengo super crazy A veces yo no sé ni lo que digo Pero escucha mi amigo Que aquí yo no soy el mendigo Y me trabo Somos de la campiña hermano Pero no somos esclavos De esas mierdas que le dicen Escucha que el mínimo te improvise No quería decir esa palabra Pero ya la dije Si eres un pandillero Aquí te maldije Somos vagos Improvisando Tú sabes que no me trago Pero tú sabes que en esto Aquí viene el dos ten Improvisando Que lo haga que tire su flow Yo empiezo el flow Sabes que yo lo hago aquí Y mismo sabes que Improviso con el mínimo Sabes que Lo hago así Algo concreto Sabes que Yo sí Me quedo un poco Sabes que Con un puro algo loco Si cabrón Improviso este es mi don Sabes que Represento el salvador Sabes que 503 Sabes que Lo hago 1, 2, 3 Yau Le metemos Somos del salvador Pero yo represento aquí hermano Y no me creo el mejor Simplemente No soy uno más del montón Porque en la improvisación Yo soy el más cabrón Yo le meto Como quieres que Malabre El mínimo rapé Aquí se cree Es que se cree La mierda que hacemos Improvisamos hermano Y no nos detenemos Yau Hermano Yo no traigo buenos rieles Así dirían unos cuantos Con buenos pinceles Que pasa hermano Quiere ganarme en L Es hijo de puta Mi madre me decían Eles pasteles Cuando yo quería salir A calle Después vio que hasta Yo podía rapear Después me dijo Ay venís todo fumado Ay yo le decía Suave con el verso Improvisado Entro bien timado Hijo de puta Tú sabes que aquí Los agarro de lado No soy pasmado Porque me saco diez Hijo de puta Te gano aquí Como la vez 503 En inglés Se falló Hijo de puta Aquí representando El real en sí Sí que sí Sí que no El mínimo Le metió Tiró Cantó Escucha que no se cayó Te ametralló Te dio más de mil patadas Donde te queda Toda la mierda Trabada Para que el mínimo Rapea Y cuando yo rapeo A todos los culeros Le da diarrea Porque yo soy como una enfermedad Como una cápsula Improvisando Tú sabes que esta no es ridícula Ni fanática Esta mierda es estática Así lo digo hermano Y esta mierda no es plática Esto es lo que se platica El mínimo explica Y aquí ya nunca se la pica Se la aplica Se multiplica el freestyle por cienes Improvisando hermano Yo tengo mis bienes Ademanes Objetivos Yo tengo sustantivos En mi mente hermano No soy corrosivo El video ya se acabó Pero el mínimo ritmo Escucha que en esta mierda Ya se dio El Zuccaí es el puto productor Y el Big Box Claro Es el mejor Así me meto Escucha como adentramos En esta mierda hermano Aquí representamos La Campiña y Cruz Tiene actitud No somos culeritos No lo subimos a Youtube Este video Va directamente al Juventur Hijo de puta hermano Yo aquí tengo la actitud Escucha que mi phone No tiene bluetooth Es falso Y vengo más descalzo Yo me abalanzo Improvisando Tú sabes que en esto Ya me lanzo Con el Dustin Con el Pixie Y con el Tuca Que no venga aquí Ningún hijo de puta Que sea de Alta Vista O de Soy Apango Aquí representamos Los reales Dilo Pango Vengo la gente Escucha que en esta mierda El mínimo rapea Yo hago graffiti Dije en la City Guán Improvisando hermano A mi que me va dirán Improvisando Cuanto ganarán El mínimo guán Improvisando hermano Yo no soy ningún gabán Que te pasa men Aquí ya que lo hacemos Improvisando hermano Escucha como nos metemos También está ahí El puto pollo El otro cabrón Tú sabes que parece El tío Goyo No cabrón Son los gemelos Parecen Cuando estaba joven Mi abuelo No cabrón Y esta mierda No es desvelo Escucha que en esta mierda Hermano Ya me entera Ahí está el pirula También está la Cruz Improvisando tú sabes Que si hacemos la actitud Esta mierda Se trata de ganar Representar Escucha que aquí Yo te vine a matar A dar Hermano No soy tricampeón De la batalla Pero el mínimo Tú sabes que en la tarima Falla 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 Donde vaya Este ya te estalla El mínimo Tú sabes que derriban Las murallas No soy el canalla Y ahí ya tengo a mi novia Esperando Me dice Estás improvisando No Todos sacan a el dedo Improvisando hermano Y después Todos bien pedos Ahí cuando ya Todos se la vayan Con un puro Eso es lo que vivimos Día a día Lo aseguro Aquí se vive El real freestyle Aquí no queremos A las nenitas Pipiris nice No queremos Toda esa mierda Improvisando para mi Cualquiera que se pierda Si cabrón Aquí lo hacemos El refop de pie a cabeza Esta mierda se expresa Nos gustan El porro El cigarro Y la cerveza A la verga Los pussis Y las niñas fresas Esto se expresa El mínimo Tú sabes que también Aquí se expresa Conversa Con los que están aquí Improvisando Tú sabes que así es El mini-me Ya se aburrieron Pero no cayeron Vieron que tú sabes Que en esta mierda Nunca se mantuvieron En esta mierda Aquí yo lo termino Para que vea Que esta mierda Hermano Si que lo improviso Para todo el día Regan la cabeza El chico Para todo el día Toda esa mierda De la explosión